Día 4 creo, estamos desayunando, me estoy terminando mi frappuccino de ayer. Mi hermana se pidió eso que no tenemos ni idea de qué es, un waffle, nada, y el mate, obvio. Hoy le voy a ir a Warner, a Warner Bros, al estudio de grabación y comer en el café de Friends. Si bien yo no es mi friend, pero un reingló interesante y creo que es. Acá es Warner Bros. Studios y acá lo manejamos nosotras con Capitana Marvel o Wonder Woman, no, no es Capitana Marvel, está que bruta. Empezamos con el horto. Efectivamente llevamos a Warner Bros. y todavía no empezó el turno, no lo puedo creer, no, estoy muy chocada. Miren, este es el famoso tanque, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, acá entras tipo para el tour. Esta es la parte de televisión. El piso es todo como un mapa, no sé bien qué ando. Animation Teeny Tunes. ¿Qué es esto? De Dallas. De Friends. ¿Ya alguien vio Friends? Aquí. Bueno, nos vamos a un tour en español y no se puede grabar, tengo el video, así que después les grabo todo. Los pongo un poquito en contexto. Hicimos un tour que se llama Warner Studio Tour, si no me equivoco, y te llevaban en esos carritos a mostrarte sets. Acá van a ver. Le pueden quitar los nombres, el nombre, pero mientras no estén en uso, lo mantienen. ¿Por qué? La política o el lema de los hermanos Warner, especialmente Jack Warner, es algo que dice así. Anything for the picture. Igual quiere decir, todo para la película. Así que cualquier cosa aquí de un árbol, si está un estacionamiento, sirve para mí. Ok, Anabel, para los que han visto, Anabel, esta es una de las muñecas originales de Nehawa en absoluto desde los años 70. Esta es icónica por los Honey Maniacs y es un emblema de Warner Brothers. ¿Qué pasa? Esa no era la locación original. Ya les voy a comentar dónde está porque primero quiero mostrarles a un amigo. Para los que me dijeron que les gusta IT, ahí está IT a la entrada. ¿Sí lo alcanzan a ver? Lo tienen ahí para que asusten los empleados que no quieren trabajar. La torre estaba antes al lado de nuestra estación de bomberos. Hubo un terremoto y temieron que la torre cayera sobre la estación de bomberos. Hubiese sido algo completamente patético, ¿verdad? Tenemos nuestra propia estación de policía, tenemos nuestra oficina de correo, que no les voy a decir el nombre porque no los quiero ofender con mi alcance, es perfecto. Entonces, se los digo mejor en español, ilusionante. Ok, si se fijan, es una pintura, ¿verdad? Sí, sí. Pero si apuntan su teléfono, la cámara es solo el último salón del lado derecho, le van a dar un beso a la pared. Sí. Porque es solo una pintura. Eso es otra ilusión. Ahora venimos a la parte del Café Friends, exactamente el tipo, el lugar posta, si puede comer acá, vamos a almorzar, me parece. Tengo el cartelito, ahora tenés algo para recorrer, después tenés como para comprar cosas, ¿dónde piensas seguir gastando dinero? Obvio. Así que nada, es muy linda. Yo no vi Friends, o sea, imaginate si lo hubiese visto, estaría cerrando. Estos son todos manuscritos, o sea, como cosas escritas a mano, sí, claramente. Acá hay un set de escritura. En esta pantalla tenés tipo todos los pozos, si vos agarrás, ponerle a una. Tenés esto, que es tipo un micrófono, te lo pones en el oído y escuchás. Y ves, tipo algunas escenas. Es boniquísimo. Acá hay otra parte de Friends, también. Ahí está una réplica del sofá, y la original está más adelante, en otra parte del tour. Acá también hay algunas firmas, visitas más, hacer las colas, y bueno, te sacas la foto, digamos. Ay, pero es que es muy lindo, güey. Como que muy cute. Arre. Tengo que admitir que no hay The Big Bang Theory, pero hay bastantes cosas y parece cool. Acá tenés sets. Entramos a unos sets, pero no nos dejaron filmar, obvio. Hay unos sillones. Me podría sacar la foto igual. Tipo, capaz en algún momento me gusta y quiero tener la foto, ¿no? Me saqué una foto. Está muy lindo el lugar, sinceramente. Me encanta. Pero tendría que haber visto, tipo, la serie. Creo que es una serie, no una película. Es como, acá tenés, tipo, los procesos de producción de distintas cosas, ¿no? Esta es la parte de Dobby. Dios. Ay, mira. Tipo, yo aparezco acá y de repente salió Dobby. Qué cool. Mire, yo me muevo y se mueve Dobby. Bueno, acá puede estar la cámara. Igual es medio mal que Dobby. O sea, yo le hago así y queda... Muy pobrecito. Pero está cool. Hice aquello, tipo, tenías una escoba y vos que subís volás. Después le puedo llegar a meter el video. Si está bueno, después lo subo. Aunque no sea dudoso. Esta es la parte del... Hola, soy un mixer de Foley aquí en Warner Brothers. Tengo que trabajar en este estudio con un artista de Foley. En el que se reconoce sonidos que se conectan a la imagen, reconoce esos sonidos a un computador. Este audio puede ser editado, manipulado, y colocado en el final de la canción de una televisión. O sea, es una escena de teléfono que se conecta a la televisión. ¿Qué le hace a la escena? ¿Qué le hace, tipo, el resultado final? ahora que sé cómo está hecho como que me parece re raro me voy a mencionar que esto es por escáner y que es super cool, o sea, yo muevo mi mano y selecciono en el televisor ahí selecciona Harry Potter Oh, I see, you're a Harry Potter fan, great choice Alright, when it's time to record, you're gonna hear some countdown beeps and your script will appear at the bottom of the screen O sea, yo tengo que hablar por un personaje y después va a sonar, digamos La primera toma es como para verla y gracias, mira I'm going to give you everything, let's get it I'm going to give you everything, let's go Happy Christmas, Harry Happy Christmas, Ron Happy Christmas, Ron What are you wearing? Oh, my maiden Looks like you got one too I've got presents? Yeah Qué risa Es en inglés ¿Qué estás usando? Mira la fruta de la flor ¡Oh! ¡Adiós! ¡Feliz Christmas! ¿Qué estás usando? ¡Oh! ¡Mamaiden! Parece que tienes una también ¿Tienes un de los precios? ¡Si! ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Ew! ¡Epico! Ok esta es la parte de Friends Tiene todo para comprar Y eso, ahora vamos a ir al café A comer algo No sé que anda ahí, donde hay que hacer la cola Pero está muy lindo ¡Dios! ¡Quiero llorar! Miren esto Tipo que si lloran el chocolate, obvio me lo voy a llevar O sea, no hay chance de que no me compre algo acá Tazas Las Starbucks Bueno, acá hay más cosas No sé bien Ah, palomitos, bueno, blu de santa Si puedo correrlo Esto es café Ay, qué lindo Qué lindo, quiero Ya sigo viendo cosas Bueno, por lo pronto este es el lugar también Como vemos, yo me pedí un pancho Mi hermana algo más No sé nada sobre esto La verdad, o sea, no les puedo contar Porque no conozco, pero Está re lindo el ambiente, por lo pronto Esperen que comí pan no más Es un pancho Mira esta hermosa pared de ladrillo El arte del cine, ¿no? Es un pancho Mira esta hermosa pared de ladrillo Opiniones Me rapo, me rapo Y hay que agarrarme así Mirá Si, o sea, me quiero comprar ropa de series que no vi Nos pedimos un El mío que es un 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 coffee de chocolate, tipo sin coffee Y vos, ¿qué te pediste, Sol? Un 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 latte Un latte Yo me pedí una cookie, que yo la rompí, pero por el video la volví a pegar Tipo Estamos en otro lugar ahora Están muy buenos Están muy buenos Bueno, esta sí es la fuente Que no es original, el tipo de acá No está Es la original de Friends De la intro creo, pero no estaba puesta acá Pero después le trajeron Y trajeron el sillón Pero no es tipo musidito, no es blandito Es de fibra de vidrio Entonces es como rígido, ves que Como que no se pueden sentar muy Tipo tirarse, ¿me entiendes? Me saqué fotos, pero salieron lenfasta, sinceramente Me saqué fotos, pero salieron lenfasta, sinceramente ¡Loro! ¡Qué hermoso! Bueno, esta no es de Super Héroe, pero no nos importa Este es tipo Como un museo a la vez Y también hay muchas cosas para comprarte ¿Qué es esto? Ah, eso está firmado por Jk Wow Vamos a sacarnos ¡Ay, el auto que vuela! Mira esto No lo puedo creer Voy a llorar, es verdad No lo puedo creer Acá está tipo el closet Abajo Acá está Una silicona de Dobby Hay lente Ahora les voy a mostrar bien Esta es la parte de adentro tipo del closet Con todos los detalles Es como Ay, todo chiquitito, eso es divino Acá, saliendo del closet Esos son, si no tengo mal entendido Los lentes originales o algo así Esta es la carta que se ve en la película Me saqué una foto acostada Es terrible, es buenísimo Bueno amigos Acá hay para hacer una foto Es como una parte de donde estaba La escena principal de las cartas Que no puedo creer acá Es como Emocionada Quiero la verdad Acá hay un espejo Pero, o sea, no llego Pero, cool Ahí está el sombrero El seleccionador Como que vos te sentas ahí Y te dice la casa Yo les digo O sea A mi no me llegas a salir Gryffindor y Shaw A la cola de vuelta No tengo ningún tipo de problema Lo que es ser trucha A mi me llegas a salir Y yo me mato Literalmente Me mato Ah Shrew and Shaw Slivery Ahora sí Las mandrabas A ver Que lindo El mato El me lo vi a ver Que cos hermoso Que dice Del prisionero de Azkaban Esos son los diseñadores Tipo los que lo diseñaron Ooooo El salón de pociones Ahí está el libro Ahí está la Vestor Creo que es Vestor Que él corta Y se Tipo él era el único Que se había cortado Porque con el cuchillo lo aplastaba Y todos los otros lo trataban de cortar Ese es el libro El libro de pociones avanzadas Digamos Y ese era como el traicional Creo Ay que asquito Miren esto Esos son los pesores Esos son los pesores Igual no sé qué hacen Les tengo que sacar una foto Por favor Esta es toda la colección De varitas La de Draco Bellatrix Voldemort Albus Harry Mayan y Ron Y la de Minerva Y acá están tipo todas Estos son animales Fantásticos Y dónde encontrarlos Digamos Miren qué lindo No sé muy bien que es esto No sé muy bien que es esto Igual No entiendo que hace eso Pero es como el libro de las bestias Y se supone que mandas algo así Como para pasar de página Esto tiene que hacer algo Pero no entiendo Tipo ahí tiene la explicación Y yo toco Y mira Ah mira Aparece un pozo Ajá Ah De repente Ah No sé No entiendo Miren las dimensiones De esta tienda O sea Me parece terrible Eh A ver ¿Qué es esto? Oh Velas Pilar me mata A ver esto Es tipo de imán Pero yo me compré una más cool No me entiendo El nuestro feo Si Es terrible Literalmente feo A ver Warner Ross Warner Ross Ay mi no Oh Ya me compré un gorro What? A ver si me acuerdo Y me quiero matar Dios A ver es donde empieza el gasto de money Tenemos acá Pines De todo esto Cool Cool Ah una remera de no hay tres cuartos Ah miren Warner Igual excepto que sea estrictamente hermoso no pienso estar mucha plata acá ¿Cuánto sale un pin de esto? 7$ No es tan caro Si Este tipo Honey Ducks Honey Dooms De tazas Plumas Una Snitch La rana La Chocolate Frog ¿Tiene adentro? Eh no se si tiene Ah si con la cosa coleccionable Las brojeas Una varita de chocolate Esto es Señor de los anillos O puedo traerlo Eh Te lo juro que me lo quiero comprar Es muy hermoso Christine y Dor Los lentes Ay que cool Dios Voy a querer todo acá Hogwarts Squidge ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? 30$ Estamos en la sección Harry Potter No estoy grabando nada Porque no puedo dejar de mirar Tanto las varitas Me encanta la de Cedric Y si no ponete la de Ginny Pasa que me encanta mi como personaje Pero no me gusta la varita Entonces tenemos La de Hogwarts La de Phoenix Está buena Está re linda Sirius Esta es la que yo tengo Es pertrucha Eh Neville Enfadora Oh que buena varita Miren esto Fuera de juego quiero esta varita Osea miren eso El tipo tiene su varita La prendes y la pagas No es tan cara Osea hay cosas más caras A mi lo que me gustó es este uso De Disney Es tipo lo más barato que voy a estar fuera aparte Hablando de bolsos Porque hay otros Mucho más caros incluso Esta remera está buena No, no No, no No, no, no No te vas a ir a la que hacer Bueno como está por salir lo de Barbie Acá tipo tenés la La caja de Barbie Para meterte Ahí hay varios boludeces para comprar Acá Un Starbucks Wait Y acá tenés tipo el El Ay no sé el nombre en inglés El caliz Con el coso Así que me voy a sacar una buena foto No sé que es esto Es como una terraza con una pared cool A la que vinimos a sacarnos fotos Y se puede ver un buen sunset Probablemente So here we are Trying to take a A good picture Cuando tenés un pizza party Y vos ponés una moneda Y ahí hay una cosa Hay proyectores Y como el lucecita Y como el lucecita ¿Puedes hacer eso? ¿O te traes esto para el A-Stream? ¿De acuerdo? 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 Gracias.